Copas para cada vino. Lo idóneo para los vinos blancos, para los vinos rosados y para los vinos tintos jóvenes sería una copa tipo Burdeos. Si nos vamos a vinos que tengan mayor potencia y tengan mayor edad, lo idóneo sería una copa de Borgoña, más abierta y que nos permita apreciar aún más todos los aromas de estos grandes vinos. Toda la vida se ha utilizado para el Champagne una copa tipo Flauta. Lo idóneo no sería esto, sino una copa más abierta que nos permita apreciar los aromas de este gran espumoso. ¿Qué es el vino en nuestra casa? Hay una botella de vino abierta en casa y es cuando llega la pregunta, ¿cuánto tiempo nos puede durar abierta? Un vino blanco o un vino tinto, un reserva, un gran reserva, nos va a durar de media entre dos y cuatro días. Nos duraría un día más si quitamos el oxígeno. Los tintos jóvenes podríamos disfrutarlos hasta seis días. Esa cantidad de fruta que tienen nos va a permitir el poder aprovecharlos un poco más de tiempo. Espumosos, cava, champán, nos van a durar entre 36 y 48 horas siempre que mantengamos y que utilicemos un tapón específico para este tipo de producto. Relación entre calorías y el mundo del vino. Algo que va a sorprender y que a mucha gente le va a gustar. El vino per se no engorda, únicamente tiene 7 kilocalorías por gramo. Encontraremos que un vino blanco tiene alrededor de 70 kilocalorías y un vino tinto alrededor de 80. Algo nimio comparado con el placer de disfrutar de una gran copa de vino. Los tres gadgets que seleccionaríamos para el mundo del vino son los siguientes. Una bomba de vacío que nos permita alargar la vida del producto una vez que tengamos la botella abierta. Un tapón para el champán. Una vez abierta la botella, si no tuviésemos este gadget, este utensilio, nos duraría alrededor de 24 horas. De esta manera podríamos conservarlo entre 36 y 48. Aunque quizá lo más sorprendente sería esto que vemos aquí. El corabín. El corabín funciona con una carga de gas argón, un gas noble, que no va a hacer evolucionar el vino en ningún momento. Lo situaríamos en la parte superior de la botella, atravesaríamos el corcho y sacaríamos la cantidad que nosotros quisiéramos de vino. Retiramos el aparato y el corcho, al ser permeable, volverá a su posición original sin modificar las cualidades del vino. Retiramos el aparato y el corcho. Retiramos el aparato y el corcho. Retiramos el aparato. Retiramos el aparato. Retiramos el aparato.